Hola, mi nombre es Yuliana Rivera, soy psicóloga clínica, psicoterapeuta y psicoanalista, soy fundadora de Totem y Tabú. Desde el 2003, todos los años el 10 de septiembre se conmemora el Día Mundial de la Prevención contra el Susidio, una de las primeras causas de muerte y sobre todo en adolescentes. Nuestros estudios reflejaron que el índice de ansiedad y depresión durante la cuarentena aumentaron en un 10 y en un 25%. Además, que el 40% de la población peruana no supo responder qué es lo que haría si ve a una persona que está a punto de cometer un suicidio o si le comunica que tiene la ideación suicida. El otro 40% de la población comentó que sí llamaría un centro de salud pero que no sabía o no sabría a cuál centro de salud llamar. Es decir, nos queda claro que no hay una idea concreta de qué protocolo seguir ante esta situación. Actualmente, la situación en el Perú, por los factores de riesgo que estamos pasando por la pandemia, se ha incrementado. Es decir, la violencia doméstica, ansiedad, depresión, incertidumbre ante el futuro, el desempleo, los problemas económicos. Estamos en una situación bastante difícil y es importante que tengamos conciencia de lo que nos está pasando, que nos podamos comunicar con las demás personas y que también seamos conscientes que podemos buscar ayuda si es que vemos que no podemos manejar las situaciones o que estas situaciones o sentimientos o emociones están interfiriendo con nuestra vida cotidiana. A nivel mundial, los principales factores de riesgo para que una persona cometa un suicidio son problemas familiares, problemas económicos, problemas financieros, problemas financieros, por desempleo, por la pandemia y depresión se han visto incrementados y al día de hoy 391 personas se han suicidado. A diferencia del año pasado, se estima que esta cifra la vamos a superar. Nosotros podemos cambiar el rumbo de esta cifra si es que somos protagonistas y tomamos acción en esto. Debemos estar atentos a todas las personas que nos rodean, nuestros hijos, nuestros padres, nuestros vecinos, nuestros colegas, nuestros amigos. Si escuchamos alguna frase diferente, algún cambio de actitud, si sabemos que están pasando por un mal momento, escuchémoslos y démosles todo nuestro soporte para que ellos, si es que tienen esta idea, sepan que cuenta con nosotros y no vayan a cometer esto. Las acciones se pueden prevenir, un acto suicida se puede prevenir. Frente a una persona que está pasando por momentos difíciles y que tiene ideación suicida, lo primero que debemos hacer es mantener la calma, no asombrarnos, de frente no verbalizar frases como no pienses eso, no lo hagas por tu familia. Primero solidarizarnos y decirles gracias, gracias por confiar en mí, gracias por abrirte, lamento que estés pasando por estos momentos, cómo te puedo ayudar, cómo puedo hacer para aliviar tu dolor. Si esta persona está a punto de cometer esta acción, llamar de manera inmediata a los bomberos, llamar de manera inmediata a los familiares, no actuar de manera brusca. Se tiene que actuar con rapidez, pero a la vez con calma. Frente a una persona con intento suicida, deben de llamar de inmediato a los bomberos, al hospital Noguchi o al hospital Baldizán o Larco Herrera. Si es una persona diagnosticada con algún trastorno y ya lleve un tratamiento con algún psiquiatra o psicoterapeuta, se deben de comunicar con el con el profesional de manera inmediata o también pueden llamar a la línea 103 opción 5 para que les puedan indicar los protocolos que deben de seguir.